Hoy se jugó en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria la final del fútbol colegial sub-18 pero categoría femenina. Fernández Madrid, que posa ahí precisamente, enfrentaba al colegio americano y terminó siendo una final con muchas emociones. Además, hubo un gran desgaste en el primer tiempo y en una cancha, claro, larga. El cuadro del Fernández Madrid, quien hizo el gasto precisamente en la primera etapa. Aquí llegaba el primer gol del encuentro. Erika Reynoso a los 29 minutos marcaba la primera tras gran pared con Samantha Naranjo que ahí en el festejo se lesionó el tobillo. Pero bueno, después jugó aunque no estaba 100%. Sofía Lavalle, la conductora del americano, genera esta jugada. Un par de rebotes y Michel Huachi, que quiere rechazar, y la clave en la esquina. Pero de su propio arco se jugaban 39 minutos, suele pasar. Se fueron a los penales. Mucho, mucho drama. La arquera Cintia Taco de Fernández Madrid detenía el remate de Sofía Lavalle pero Belén Vargas tiraba la pelota afuera. El gol es de Lucía Lavalle, jugadora que actúa por la derecha que hizo un gran segundo tiempo. Kelly Real, la mejor jugadora, goleadora por cierto, del torneo del Fernández Madrid también la tiraba por arriba. Llega el segundo gol para el americano. Aquí aparece Martina del Pozo. Jugaba con una pierna porque se lesionó en la parte final. Cintia Taco, la arquera es quien fusilaba a Doménica Moncayo, arquera del americano. Que en cambio ella no podía superar a Cintia Taco. Sin embargo, faltaba uno más. Cuando Erika Reynoso reventaba por arriba. Si marcaba el americano ganaba. Y María Beatriz Borrero, la mejor jugadora del segundo tiempo estallaba el festejo precisamente de las chicas del colegio americano que se consagran campeonas en este 2014 en la categoría de mayores. Claro, la mayoría están seguramente terminando su colegio. Gracias por ver el video.